Muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes en una nueva edición de Panorama. Hoy es martes 16 de julio, yo soy Priscila Pérez, a continuación los temas para hoy. Un barco con bandera de Corea del Norte está retenido en Panamá por transportar material bélico. La noticia estalló la noche de este lunes a través de la cuenta de Twitter del presidente de la República, Ricardo Martinelli. Los detalles en el siguiente reporte. La Fiscalía Primera de Drogas efectuó este martes 16 de julio la revisión del barco de bandera norcoreana Cheong-Cheong Gang que fuera retenido en aguas territoriales panameñas con material bélico no declarado. El fiscal Javier Caravaggio confirmó que su despacho tomó declaración a varios de los miembros de la tripulación, pero estos no aportaron información relacionada con el material incautado. Los 35 tripulantes de la embarcación que opusieron resistencia al abordaje de la nave ayer lunes según lo informara el propio presidente de la República, Ricardo Martinelli, durante un viaje que hiciera este a la costa atlántica. En otro tema, el presidente de la Asamblea Nacional, Sergio Galvez, salió al paso de los cuestionamientos que se le hacen debido a la negativa de citar a funcionarios del gobierno para que rindan cuentas en la Asamblea. Al respecto, Galvez dijo que no hará de legislativo una pasarela. Le reitero nuevamente, cerremos primero el episodio con Patria Portugal. No estemos pecando en Río Revuelto. Ustedes, señores, ustedes pueden tener algo seguro. Que yo soy presidente de la Asamblea, yo tengo mi metodología de trabajo, yo no voy a permitir que bajo ninguna presión se me convierta la Asamblea en una pasarela. Yo no voy a permitir eso. Si están creyendo que yo voy a caer en el juego, ustedes, señores, están totalmente equivocados. Y de ese lado, por favor, vayan despejando su mente. Aquí se va a citar a quien haya que citar. Aquí yo no voy a citar a quien usted quiera que yo cite, señores. Así que vamos a ver las cosas con calma, con paso de tortugas, porque hoy son ellos y mañana pueden ser ustedes. Y en Amador se construirá una estatua de Santa María la Antigua de 32 metros de altura en un terreno donado por el gobierno a través del despacho de la Primera Dama. El anuncio lo dio hoy el arzobispo metropolitano José Domingo Yoa. De una imagen de Santa María la Antigua que nos recuerde la huella de la celebración de ese hecho histórico de repercusión no solo eclesial, sino también en el acontecimiento internacional. Y en estos momentos estamos trabajando para que este proyecto sea una realidad. Y la atención mediática en Londres está centrada afuera del Hospital St. Mary de Londres, donde nacerá el primogénito de los duques de Cambridge, Catalina Guillermo. De acuerdo con Camila, esposa del príncipe Carlos, abuelo del llamado Bebé Real, este nacerá a finales de esta semana. Aún no se tiene conocimiento del sexo del bebé y tampoco el nombre que le pondrán al recién nacido. Esta noche se realizará el juego de las estrellas con grandes figuras del béisbol, pero una especialmente sobresaliente, el panameño Mariano Rivera, el cerrador de los Yankees de Nueva York, estará en su último clásico de medio año, luego de anunciar en marzo pasado que esta sería su última temporada como lanzador. En Prensa.com encontrará los detalles sobre este tradicional evento deportivo. Es momento de conocer algunas de las informaciones que publica la prensa este miércoles. En Panorama, le damos seguimiento al buque norcoreano retenido en Panamá. En Mundo, busca información sobre la situación en Egipto. Y en Deportes encontrará detalles del juego de las estrellas. Antes de finalizar, les recuerdo que este miércoles se publica la nueva edición de la revista Teensport en la prensa. Así llegó a la parte final de Panorama. Que tengan una excelente tarde. Hasta mañana.